Hola aficionados al Emperador de los Deportes, ¿cómo están? Hoy yo feliz de la vida porque estamos aquí a control remoto directamente desde el centro Banamex. Así que un saludo a los amigos del automóvil deportivo y de la industria automotriz. Hoy les tenemos muchas sorpresas, entre ellos un piloto mexicano que comenzó jugando en los Play Station, o sea, simuladores de manejo, que ya hay muchos aquí en México. Ganó un concurso que patrocinó Nissan, después ganó un concurso a nivel mundial. Después, ¿qué creen? Lo mandan a correr las 24 horas de Dubai. Y llega en segundo lugar con un automóvil Nissan GT3R. Así que es una sorpresa, porque además, ahora Nissan ya lo contrató para que maneje competencias durante un año en Inglaterra. Imagínense, algunas gentes me han dicho, ¿cómo pueden llegar a ser pilotos sin gastar tanto dinero? O ¿de dónde consiguen tanto dinero? Este muchacho no gastó un solo peso para comenzar su carrera de piloto. Lo vamos a oír, vamos a ver qué nos platica. También tenemos la presencia de este automóvil precioso, precioso, me encanta, convertible blanco, modelo 1965. Tenemos también otras presentaciones. En fin, creo que les va a gustar el programa. Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1, 0 y arrancamos. Hola, aficionados del emperador de los deportes, ¿cómo están ustedes? Espero que les estén pasando súper bien en este año, que realmente ha sido muy, muy agitado en su inicio. Pero más agitado está Ricky Escalante, que está con nosotros, campeón de motociclismo en México y también ha estado corriendo en Estados Unidos, en Europa y en muchos otros lugares. ¿Qué gusto te haces aquí? Muchas gracias. Oye, ¿qué vas a hacer este año? A ver, platícale al público. Pues este año voy a participar en el campeonato de Estados Unidos Moto América. Es un nuevo proyecto, nuevas categorías y nuevos reglamentos. Nosotros vamos a la Super Stock, que son motos 600 con muy pocas modificaciones y son 6 carreras este año. Empezamos el 19 de abril en Roda Atlanta y de ahí empezamos hasta septiembre. Oye, ¿qué categorías es la que usas para correr? ¿O son varias o es una nada más? Son, está la categoría Super Bike, Super Stock 1000, Super Sport 600 con mucha modificación y la Super Stock. ¿Cuál es la más rápida? La Super Bike. ¿Por qué? Porque son 1000 y están modificadas al máximo. ¿Cuánto pesa una moto? 170 más o menos. Híjoles, ¿a qué velocidad tope has alcanzado y en dónde? 280 en Daytona. 280 kilómetros por hora en Daytona, que además van así, en lo que es el peralte de las curvas. Es cierto, es tan inclinada esa pista que caminando no pueden subirla de tan inclinado que está. ¿Qué se siente al llegar con la moto y que vas de lado? Fue una experiencia diferente y fue la pista que más me costó. Cuando corría ahí terminé en 16 y pues vas en sexta a fondo, vas así de lado y la vibración en el cuerpo. Te cansas también mucho del cuello porque es una recta muy larga. Además, ¿por qué se cansa del cuello? Pues porque tienen que estar inclinados así y levantando la cabeza al frente totalmente pegados al tanque de la gasolina. Sí, todo el tiempo vas acoplado a la moto y pues te cansas muchísimo del cuello. Y pues una experiencia, este año ya no van, se acabaron las 200 millas de Daytona. ¡Qué pena! Pero, pues ahora... Fíjate que cuando corrió yo bicicletas, fui a una vuelta al Centro de la República, nos enseñaba el entrenador a hacer ejercicios con el cuello para poder ir inclinado, clavado materialmente en el manubrio de la bicicleta, pero además también los ojos. Tenemos que hacer ejercicios con los ojos para que no te canses de tanto ir inclinado y viendo hacia arriba, porque vas con la cabeza hacia abajo. Es un ejercicio muy difícil. Sí, ahorita es la pretemporada, entrenamos de todo, físicamente, pues gimnasio, natación, bicicleta. Y este año estoy haciendo motocross y también dick track, que es el óvalo. ¡Uy! ¿Y a qué horas te paseas? Todo el día, todo el día estoy arriba de la moto. ¿Cuántas motocross tienes? Ahorita tengo la motocross, la dick track y también tengo motos de pista para entrenar cada ocho días. Este tipo de motos dick track es muy interesante, es de mucho equilibrio. Sí, es un óvalo, es todo el tiempo en izquierda, el pie abajo y no tienes freno delantero, solo trasero. Y pues todo el tiempo vas derrapando y te da como mucho tacto y sirve muchísimo. Normalmente arrancan cuatro motocicletas y van dando, creo que tres o cuatro vueltas al óvalo, pero todo el tiempo van con la motocicleta de lado, con el pie de fuera y prácticamente en la hora de que chocas o te derrapas, ahí sí no hay forma de hacer nada, nada más que salgas bien. ¿Te proteges el cuerpo? Sí, me pongo el mismo traje de pista, solo me pongo las botas de motocross y casco de cross también y pues estamos entrenando durísimo. ¿Y en la espalda? Traigo la espaldera que va adentro del traje y... ¿Cuántas veces te has llegado a caer? Ya tengo varias. ¿Cuál ha sido la más espectacular que afortunadamente no te haya pasado nada? Hace dos años en Barber, en Birmingham, me seguí derecho, la llanta estaba fría y estaba un cacho de pasto, pero mojado. Ah, sirvió como jabón. Agarró la llanta delantera y fue uno de los más... Dime una cosa, ¿cómo calientan llantas los motociclistas que van a competir? Le ponemos la funda, los calentadores y también hay otra, cuando hace frío, ya también los tapan, totalmente tapan toda la llanta trasera y toda la delantera. Y en la pista, pues, las calientas así o también frenando con el delantero. Hay que conocer muy bien porque las pistas todo puede tener, no sabe uno nunca qué condiciones de clima hay, para saber el tipo de llantas. ¿Hay diferentes tipos de llantas? Sí, hay medidas. No, pero para saber del pavimento, ¿suaves, duras? Sí, si hace calores es suave y si hace frío dura. Es difícil de creer, pero es cierto. Ojo, no me cayó el 20, parece ser que debería ser al revés. Al revés, pero no. Cuando corremos en Birmingham, corremos a 40 grados y ponemos llanta blanda. Y cuando corremos en Daytona, que hace muchísimo frío, se pone la llanta dura. Oye, y cuando van en grupo y que llegan a una curva y que van 10 motociclistas pegados, ¿qué se siente? Padrísimo. Es una de las cosas más complicadas también. Sobre todo en la arrancada y la primera curva. Ahí siempre, pues, hay que tratar de no chocar con nadie. Y que no te choquen. Y que no te choquen también. Ahora bien, ahí se va, digamos, un motociclista y el otro va atrás, va cortando aire. Sí. ¿Y si funciona bien? Sí, sí funciona bien. Porque el ciclismo también se llama chupar aire cuando se pega uno en la bicicleta con el que va adelante y va cortando. Y entonces para uno más descansado, de repente se abre el ciclista y a pedalear, a hacer un gran sprint para tratar de ganar. Entonces, este año vas concretando en dónde y en dónde vas a correr. Moto América, en la categoría Super Stock. Empezamos el 19 de abril en Road Atlanta. Son seis carreras y, pues, el objetivo este año ya es ganar. Claro. Nos estamos preparando muy bien y también vamos a participar en el campeonato de aquí de México y, pues, defender el campeonato. ¿Qué edad tienes? 18. 18 años. Kitty Escalante, que tiene experiencia nacional e internacional, que ha estado en Europa, que está corriendo en Estados Unidos y que le deseamos la mejor de las suertes. ¿Número de motocicleta? Número 54 y Yamaha Monster. Ándele, Yamaha Monster, número 54. Vamos a seguirlo muy de cerca para que veamos prácticamente qué es lo que hace. Muchísimas gracias, mucha suerte, mucho éxito. Y estamos al pendiente para que te echemos más porras y que logres ser el campeón. Gracias, un placer. Llévate un póster de Ricky Escalante con su autógrafo a los cinco primeros que se reporten en nuestro correo electrónico para enviárselos directamente. Así que suerte para Ricky Escalante, gran piloto mexicano de motociclismo. Gracias. 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 Gracias.